Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy 23 de abril comenzamos con la conmemoración del Día del Idioma Español. ¿Sabían ustedes por qué se celebra hoy? Pues aquí les tenemos toda la información de este Día Histórico. Muy seguramente los hispanohablantes no tenemos presentes las razones por las que cada 23 de abril se conmemora el Día del Idioma. Esta fecha hace honor a la muerte de dos grandes escritores mundiales, Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha y del inglés William Shakespeare. De ahí que ambas lenguas compartan el día. Pero más allá de la fecha, hoy queremos resaltar datos importantes sobre nuestro idioma natal. Por ejemplo, el español es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos y México es el país hispanohablante más grande del planeta. Según un estudio de la Organización de Naciones Unidas, nada menos que 4.000 términos del español proceden del árabe como aceituna, azúcar, almohada y arroz. Asimismo, el español es el tercer idioma más popular en Internet, aunque ocupa un segundo puesto en redes sociales. En estos momentos en los que la mitad del mundo vive en aislamiento por la pandemia, los invitamos a rendirle un homenaje a nuestra lengua leyendo algún clásico de la literatura universal.